Yo creo que serían un poco las dos, aunque yo me quedo con la segunda, la de programar para aprender. Creo que hay que aprender a programar un poquito, si no, no llegaríamos a saber programar para aprender. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que hay que aprender una serie de algoritmos para aprender a programar, pero luego en educación tenemos que utilizar esos algoritmos para que los niños aprendan y que sea transversal en cualquier asignatura que se pueda trabajar en el aula. Bueno, la razón principal es que vamos a un mundo en el que estamos rodeados de máquinas y de ordenadores. Entonces tenemos que aprender a interactuar con los ordenadores y con las máquinas, entender cómo modifican el mundo, entender cómo nosotros podemos modificar ese mundo con las habilidades que tengamos y nos tenemos que acostumbrar a ello. La importancia radica en que tienen que formular los problemas, tienen que entenderlos, tienen que ver cómo solucionarlo de una manera que luego la solución la puedan plasmar en un programa de ordenador. Entonces, bueno, pues estas son habilidades que hasta ahora en la educación no hemos planteado, no nos han dado y ahora mismo, pues, en este mundo que decimos que hay que interactuar con máquinas, y tal, pues que son de gran importancia. Pensamiento computacional no solo es programar, sino tener esa serie de habilidades y programar es una manera de llevarlas a cabo. Quizás está tan en boga porque es la más barata de llevarla a cabo. Tener ordenadores en los colegios y en casa es barato, pero las habilidades que estamos buscando en realidad son habilidades generales y van desde el ingeniero informático, que sería lo más habitual, hasta un médico que trabaja con máquinas en el hospital y tiene que interactuar y ver cómo mejorar sus diagnósticos. Entonces, todo eso, desde pequeños, yo creo que es muy importante saber que vamos a trabajar en un entorno así. Evidentemente, claro que se puede aprender, ¿no? De hecho, hay una tendencia que se amplio, ¿no? Que sin máquinas, ¿no? Y sin robots ni nada alrededor, ¿no? Que podamos aprender a programar. O sea, claro que se puede, ¿no? Y además hay algo importante también que lo que ha dicho Gregorio, que creo que es algo importante que también en la escuela yo lo estoy viendo. Es que los niños ven que un problema se puede resolver de diferentes maneras y que además de esas maneras diferentes que podemos resolverlo, todas son válidas. Entonces, eso yo creo que es muy bueno, ¿no? Y el trabajo en equipo, cosas así que yo creo que se está desarrollando con ese tipo de trabajos, este tipo de actividades que a los niños les fascina, ¿eh? Les motiva muchísimo. O sea, que es algo también importante que tenemos que tener en cuenta. Es que hay millones de actividades que podemos hacer en el aula, pero básicamente a veces es empezar por la observación de algo que pasa en nuestro entorno natural e intentar hacerlo en el aula. Ahora mismo se me está ocurriendo una actividad que a lo mejor la hacemos con alumnos de primaria un poquito más avanzados, pero en el mismo caso de una puerta automática o un semáforo, el funcionamiento de un semáforo. Ellos al final tienen que aprender cómo funciona o cómo se abre, cómo se cierra, qué es lo que hace abrirlo, qué es lo que hace cerrarlo. Y todo ese proceso de investigación es lo realmente bonito, ¿no? Y sobre todo porque esos trabajos normalmente no se hacen individualmente, se hacen en equipo. Entonces, es también lo que saca mucho de ventaja de ello. Aparte de todo el aprendizaje de pensamiento computacional, pensar todo lo que conlleva, los aprendizajes que conllevan toda esta investigación, ese trabajo y demás, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Utilizar el pensamiento computacional como un medio para generar otros aprendizajes también. Nuestra hipótesis es que es más efectivo en áreas que, paradójicamente, uno pensaría que son más lejanos al pensamiento computacional. Entonces, yo pongo el ejemplo siempre de filosofía. Uno pensaría que las matemáticas están más cercanas al pensamiento computacional, pero yo creo que el uso de técnicas de pensamiento computacional en clase de filosofía puede tener mucho más impacto que las matemáticas, propiamente dicho. Nosotros llevamos ya en el centro seis años trabajando en pensamiento computacional. Empezamos en educación infantil, porque yo soy maestro de educación infantil, pero ahora ya el proyecto está en primaria también. O sea, que ahora mismo tenemos un proyecto de centro y sí que ya los alumnos que hoy en día están en sexto, sí que de verdad que llevan todo el proceso de primaria trabajando con pensamiento computacional y creo que la mejora es grande, ¿no? O sea, ellos ya piensan, si nosotros decírselo, ya piensan las cosas de esta manera, ¿no? O sea, que es lo bonito, ¿no? Que ya sí que les vemos ese desarrollo. Y personalmente me quedo con la transversalidad. Ya he comentado, creo que esto es muy importante para muchas otras asignaturas. Entonces, veo que esto es un algo básico, elemental y que se puede aplicar a muchos otros campos, ¿no? Que va desde lengua, historia, a las matemáticas, que sería lo más cercano, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con Gregorio. Estoy de acuerdo de que lo mejor sea transversalidad, pero, aquí pongo mi pero, es que si no se va a trabajar transversalmente, pues creo que al menos haya una asignatura. Yo primero que creo que lo de observar y ver a los demás, que también ha aludido Gregorio, creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que se aprende mucho de los demás y que vean cómo en otros centros se está empezando, ¿no? Se está empezando a trabajar. Yo creo que hay millones de web. Y luego, si encima lo apoyan con algún curso de pensamiento computacional de aquí del INTEF o de otro sitio, me parece fundamental, vamos, que eso sería, el trabajo eso sería genial y que prueben. Yo, sobre todo, que lo prueben. Y luego que vean si realmente esa motivación y que cuento yo llega a los alumnos, que yo estoy seguro que sí. Muchos profesores, sobre todo cuanto más alejados estén en la parte técnica, tienen miedo, sobre todo en la parte de implementación, que lo vean, ¿no? Que esto de pensamiento computacional lo vean de una manera mucho más global. En realidad vamos a un mundo en donde las máquinas hacen muy bien lo que hacen las máquinas y los humanos hay cosas que no van a hacer nunca las máquinas. Entonces tenemos que enseñar a nuestros alumnos a hacer muy bien las cosas que hacen los humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!